hola queridísimos amigos de gamer encantado somos unos pocos en el canal y como sé que a jipis le gusta mucho esta sesión pues tenemos otra vez lunes de rey pues sí porque estos son los vídeos para jipis los vídeos para jipis no podéis verlo al resto y que ya veis que esto es un canal personalizado no es como esos canales de un millón de visitas y si muy bien pero quien tiene un canal personalizado que le hacen un vídeo para ti quien te hace un vídeo a ti quien te hace un vídeo por nosotros lo hacemos si queréis que os dediquemos los rey lo que tenéis que hacer es dejar un mensaje debajo el que quiera que le dedique un rey que lo ponga debajo ya está así que no es tan difícil y vamos a ver quién sucede a enrique bueno esto es un pedazo de anuncio aquí anunciando me lo tengo que ver con el juego cuando me lo tengo más de margen y más amor conocer al poder tarpón comportarse como triunfador y hablarle a una uberta y no con lo mismo el premio de mercaderes vende productos tradicionales de babadía acabad con esto sí o no acabemos con esto mi señor no pongáis el mercado libre estamos dispuestos a pagar impuestos y no pagáis impuestos o no pagáis y cortamos la venta los habitantes de un pueblo del oeste tienen miedo de los vende quien se va a encargar vos o la iglesia las armas de guerra me ayudaría si o no pues sí no hay dinero tío pero no el mensaje de la baronía del este camino le cortamos la cabeza y mandamos de vuelta sí o no hombre ya hemos tenido lío con la baronía del este le damos otra vez lío venga pero quería decir que podemos negociar un acuerdo con él sí me estáis preocupando me estáis preocupando me estáis preocupando ¿estáis de acuerdo? sí yo no sé venga ¿puedo enseñar a dominar la magia blanca? ¿sí o no? mmm sí no sé ¿puedes más dinero? ¿puedes más mucho dinero? pero debes demostrar que no pierdo el tiempo con vos ¿sí o no? sí no sé chuchicha pronunciar la palabra sagrada zogando con el acento del este zagombo zagombo ¿puedo decirle a mí? no, no le le cuesta oh oh el rey del oeste ofrece una gran suma a cambio de una pequeña parte de nuestro reino ¿sí o no? si vendamos el reino por parte donde dice que la reciente epidemia de Aidencia es un acto divino para traer el amor al mundo oh si o no no se calla no coño o va a ser un acto divino si no que no va a ser un acto divino no yo soy pues no yo soy no sé qué es lo el bendito con dos con dos con dos milagros bizarros el hombre entra en la sala del trono empujado al padre seno y a un lado que señales ¿que señale es? esta sala es privada ¿que señales? ya está la santa la santa la santa guardias debe haber del instante sí o no no quieres barbaco mi señor y la enviada al verdugo tan difícil es obedecer mes pero me diviré todo el diablo risa nerviosa suspiro profundo piensa que tienes a un corgado delante te ríes o empiezas a suspirar diciendo por qué a mí esto con mi padre no pasaba suspiro profundo no es culpa mía se ha atravesado con la antorcha y ha prendido fuego a la orca una hueca de inquietud o blasfemia inaudible una hueca de inquietud o blasfemia una blasfemia una blasfemia el poder soloso se muere este desamero si quisiera podría destrozar a otro ejército tengo que recibirle como se merece vale, pues venga, dile que... si, ¿no? dile que sí, a ver si... bueno, vamos a ver este tío yo... pero... con mucho gusto con mucho gusto con la mirada triste y deprimida consolarle mirar a fulanito dirle que mira, a ver si otro... mirar a fulanito muestras en mi interior por la pérdida de vuestra moral o se debe encontrar vuestra... claro, no estaba yo otra vez soy un introductor nefasto dar un golpe sobre la mesa si, ¿quién ha hecho?, ¿un minuto? ¿que tú, ahora, pues? pues, ¿qué chico ya? no, no, no ¿me tomo la oración? no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no ¿qué chico? a ver, ¿qué dice el otro? ah, chico... dice que el ratón es naranja Suspir o mirad ademangure Miradle, sigue mirando Si yo me creía Nooo Mira a ver Dice que tiene una gana de masacrar a los cuantos enemigos Y utiliza su cráneo Pues para ver si es su sangre O ofrecerle vino A la vino, eso siempre ayuda Mirada Impeletrable Conen factory Mira el otro Dice que el tiempo es el escudo de los héroes Decirle que el espacio Es la espada del idiota Decirle que Estoy indefenso Joder No sé yo Si dice que es indefenso Chùngo y el espacio es la espada que Dios te especifica pues no sé, pero ahí hay dos decisiones pito pito el burrito tu que dices? yo casi le diría estoy indefenso porque como este es un mierder dirá que soy la polla claro mire y el le se ríe, pero de una manera muy forzada mi llave que dice el otro dice que el raton es naranja suspiro motivo al valor le ha encantado vuestra relación vale darle un caballo mirar al gurney, no? o le digo un caballo no voy a seguir hablando de chonkiki le dole trasero después de cabalgada de cabalgada decirle que acompaño en el movimiento le acompaño, no? pobrecito señala su cara no mueca o mirar, no? mirar, si, si dice que el raton es naranja suspiro a ver si le cae bien, no? a ver si le gusta eso yo creo que si le gusta eso a ver si le gustan los suspiros la haga loco, la haga loco ya triste y deprimida consolale, a ver que pasa vamos a consolale, vamos a darle un besito bueno, si saca un buen pedazo de carne del abrigo ostia, espérate no me pregunto, me pregunto o mirar, yo comio un pedazo si? venga, pues comete pinta venga, pregora haz de que vamos como darle un caballo no, pues lo mismo que antes no mirar don a corney si en rep un silencio por respuesta no, un silencio, venga se calla, eh no, no, no mira a corney mira a corney o hace no yo mira a corney venga, venga venga, moder dices que el raton es naranja suspiro Eso está bien, pero darle un caballo o mirar al otro, y lo otro, es decir, le cae un pañón de sentimientos, risa ligera, ¿nos reímos también o lo preguntamos? Esto es nuevo, pregúntale a ver qué dice. La toma en naranja, ¿no? Tiene una buena, tiene una buena, sí, sí. Puede decirle que dale vino. Dale vino, sí, puede funcionar. Contamos un chapurreo. Un chapurreo, a ver qué es cierto. Ese era aclaramiento y un insulto. Vaya, por dios. Vaya, vaya, por dios. Los soldados extranjeros están en la puerta de nuestro ejército. Pero qué demonios esto, tío, hemos estado diez años, diez años hablando con el otro, ¿sabes? Acompañado por el último soldado, fieles a la corona, morirse en las escaleras del trono. Nadie os recordará paquetes. Sí, sí, pero que vaya tela, ¿no? O sea, diez años y hablando con el colega. Pero qué idea había que responder ahí, tío. ¿Ahí qué había que responder? Yo creo que la respuesta correcta era... Que era... Le hemos hecho un... No hay que chapurrear. Un buen mollo. Dejarlo a los profesionales. No chapéis. Ya está. Chapurrear es malo. Pues nada, tío. O sea... Todo lo que hay. Pues esto ha sido todo. Tú dale a like, favoritos, suscríbete y venga. Hasta luego. O hasta el próximo lunes.